Durante la segunda guerra mundial, una bomba atómica fue detonada sobre dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Fue arrojada a las 8 y 15 de la mañana, hora de Hiroshima, y alcanzó en 55 segundos la altura determinada para su explosión, aproximadamente 6.000 metros sobre la ciudad, detonando justo encima de la clínica quirúrgica de Shima. La detonación creó una explosión equivalente a 13 kilotones de TNT. Se estima que instantáneamente la temperatura se elevó a más de un millón de grados centígrados, lo que incendió el aire circundante, creando una bola de fuego de 256 metros de diámetro aproximadamente. En menos de un segundo, la bola se expandió a 274 metros. Se estima que hacia finales de 1945, la bomba atómica había matado a 140.000 personas en Hiroshima. En medio de aquella tragedia, una pequeña comunidad de padres jesuitas vivía junto a la iglesia parroquial, a solamente 8 cuadras, aproximadamente un kilómetro del impacto de la bomba. Eran misioneros alemanes sirviendo al pueblo japonés. La iglesia junto a la casa de los jesuitas quedó destruida, pero su residencia quedó en pie, y los miembros de la pequeña comunidad jesuita sobrevivieron. No tuvieron efectos posteriores por la radiación, ni pérdida del oído, ni ninguna otra enfermedad o efecto. El padre, Hubert Schiffer, fue uno de los jesuitas en Hiroshima. Tenía 30 años cuando explotó la bomba atómica en esa ciudad, y vivió otros 33 años más de buena salud. Él narró sus experiencias en Hiroshima durante el congreso eucarístico que se llevó a cabo en Filadelfia, Estados Unidos, en 1976. En ese entonces, los 8 miembros de la comunidad jesuita estaban todavía vivos. El padre Schiffer fue examinado e interrogado por más de 200 científicos que fueron incapaces de explicar cómo él y sus compañeros habían sobrevivido. Él, lo atribuyó a la protección de la Santísima Virgen María, y dijo, yo estaba en medio de la explosión atómica, y estoy aquí todavía, vivo y a salvo. No fui derribado por su destrucción. Además, el padre Schiffer mantuvo que durante varios años, cientos de expertos investigadores estudiaron las razones científicas del porqué la casa tan cerca de la explosión atómica nos fue afectada. Él explicó que en esa casa hubo una sola cosa diferente. Rezábamos el Santo Rosario diariamente en esa casa. En otra ciudad devastada por la bomba atómica, Nagasaki, San Maximiliano Colve había establecido un convento franciscano, que también quedó intacto. Los hermanos protegidos, gracias a la protección de la Santísima Virgen, allí ellos también rezaban diariamente el Santo Rosario. ¿Cuál es el origen de esta piadosa devoción? Santo Domingo de Guzmán, 1170-121, fundador de la Orden de Predicadores o Dominicos, es considerado el originador de esta devoción y práctica. La Santísima Virgen se le apareció y a partir de ese instante, él utilizó el Rosario en su trabajo misionero para hacer frente a muchísimas herejías de la época. En un mensaje la Virgen le reveló, solo si la gente considera la vida, muerte y gloria de mi hijo, unidas a la recitación del Ave María, los enemigos podrán ser destruidos. Es el medio más poderoso para alcanzar protección. Los fieles obtendrán muchas gracias y encontrarán en mí a alguien siempre dispuesta y lista para ayudarle. Desde tiempos antiguos se han reportado apariciones de la Virgen María en todos los rincones de la tierra, debido al papel excepcional que María Santísima desempeña dentro de la Iglesia, como intercesora, protectora, madre espiritual y corredentora junto con Cristo. La mayoría de todas las apariciones divinas desde el siglo I han sido de María. Gracias por ver el video.